Lo mejor del sector agropecuario cubano y los resultados alcanzados en los últimos tres calendarios se exhiben en esta feria agropecuaria, que en su 23 edición vuelve a convertirse en una gran festividad para la familia Gramense, que prácticamente despide el 2022. 1781 animales, entre búfalos, ovinos, caprinos, porcino, equinos, aves y vacunos de carne y leche, se muestran en las 17 naves expositoras, con la participación de importantes empresas y organismos de la isla y otras entidades vinculadas al desarrollo del programa ganadero cubano. En estas jornadas ocurre también el juzgamiento de equinos, con presencia de las razas cubano de paso, criolla de trote, patibarcino, pinto cubano, apalusa, árabe y quarter horse, hembra y macho. Las conferencias y foros incluyen temáticas como genética y mejoramiento animal, inocuidad y calidad de los alimentos, gestión ambiental y de innovación y bienestar animal. También existe una amplia variedad de ofertas comerciales, gastronómicas y culturales, con interesantes propuestas para la familia, que puede adquirir acá, además, productos agrícolas para su consumo. De ese gran más sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.